Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos al curso de Anatomía por Esquemas de Aparato Cardiovascular y Respiratorio y sus Principios Imagenológicos. Este curso está organizado por el Centro de Estudiantes, como siempre lo decimos, a los cuales les tenemos que agradecer porque nos crearon este espacio. Bien, bien, como siempre yo les doy la bienvenida y los invito, pero a aprender de una manera diferente a los que estamos habituados, que es dibujando, haciendo nuestros propios esquemas para poder construir nuestro propio atlas. Bien, en esta ocasión tenemos que la clase anterior, que tuvimos muchas dificultades técnicas y por lo cual me disculpo, tenía yo preparada otra clase diferente, que por motivos de insumos informáticos no la pude desarrollar como a mí me hubiese gustado y hubiese querido. Entonces vamos a poner, vamos a retomar un poquito sobre eso y vamos a hablar de las vías aéreas. Las vías aéreas, o sea, el inicio del aparato respiratorio en sí está constituido por las vías aéreas y además de las vías aéreas, obviamente el parenchyma pulmonar y además todo ese aparato por músculos, la caja toráxica, todo lo que corresponde, digamos, o que, digamos, moviliza la pared costal para generar los fenómenos de la ventilación, es decir, la inspiración y la expiración. O sea, tenemos las vías, el aparato que permite el flujo de aire, más los pulmones. Bien, digamos que dentro de los pulmones también hay parte de estas vías, que son los bronquios, los bronquios intrapulmonares que ya vamos a estudiar. La primera parte de las vías aéreas que se denominan vías aéreas superiores corresponden a las fosas nasales, a la rinofaringe y a la laringe. Estos tres temas, fundamentalmente fosas nasales y laringe, yo les había comentado en la clase anterior que son muy, muy importantes. Bien, y después tenemos las vías aéreas inferiores que están constituidas por la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos elementos están ubicados ya dentro de la caja toráxica, no están en cabeza y cuello y en nuestra región cervical, sino que son órganos a los que llamamos intratoráxicos y de los cuales tráquea, bronquios y pulmones están, digamos, envueltos en fasias, contenidos y protegidos. Y a su vez, tráquea y el inicio de los pulmones son órganos que lo van a estar ubicados en el mediastino. Entonces, durante las próximas clases vamos a tratar este tema para luego, estos temas, para luego finalmente hablar de la irrigación de todo el aparato respiratorio. Bien, donde vamos a tener que hacer un recorrido no solamente de los vasos intratoráxicos, sino también de algunos que sean cervicales y cefálicos. Bien, las fosas nasales, como dijimos en la clase pasada, son dos cavidades anfractuosas que están ubicadas a ambos lados de la línea media. Por debajo del piso del cráneo, como lo ven ahí, estos son dibujos que ustedes tienen en su cuaderno del estudiante, que lo hicimos hace muchos años con unos profes que fueron mis maestros de anatomía, que ya están jubilados, que no aparecen quizás hoy con sus nombres en el cuaderno del estudiante, pero que bueno, yo los recuerdo con mucho cariño y me enseñaron mucho. Entonces, por debajo del piso del cráneo se encuentran desarrolladas las fosas nasales, entre ambas cavidades orbitarias y por encima de la cavidad bucal. Bien, tiene varias paredes, tiene una pared interna, una pared superior, una pared externa que es esta, una pared superior, bien, tiene los orificios anteriores o narinas y los orificios posteriores o coanas. Todo esto lo describimos en la clase anterior. Si les quedó alguna duda, los volvemos a revisar en una próxima clase. Yo les había mencionado que tenía algunas imágenes lindas para mostrarles, entre ellas tenemos, fíjense, acá, una mucosa, unas fosas nasales, en realidad sería un corte, vamos a empezar como corresponde, sería un corte sagital, es decir, el sentido antero-posterior, que divide en derecha a izquierda las paredes, digamos, en dos segmentos laterales a nuestro cráneo. Y vamos a tener en esta imagen una vista de la pared externa de las fosas nasales cubierta completamente por mucosa. ¿Ven? Entonces tenemos hacia adelante, tenemos parte de lo que correspondería al esqueleto cartilaginoso de la nariz, bien, con el tabique medial nasal, el tabique del ala de la nariz, y esto sería el inicio de las fosas nasales. Si bien limitado, a través del límite nazi o limbus nazi, lo que se correspondería al vestíbulo de las fosas nasales con las fosas nasales propiamente dichas. Ese elemento que vemos ahí, ese límite que está separando claramente un segmento anterior, que es el vestíbulo de las fosas nasales propiamente dicho, ese es el límite nazi, el límite nasal, bien, limbus nazi se llama. Bien, bueno, tenemos también la pared superior de las fosas nasales, que sería hasta ahí, y la pared inferior de las fosas nasales. Y esto que vemos acá es el cornete superior, ¿ven? Que limita el medato superior, el cornete medio y el cornete inferior. Por detrás veo la inserción en la pared superior, en la lámina, en la cara inferior del efenoides, en la lámina basal, en la lámina basal, no, disculpen, en la apófisis basilar del occipital de esto, que sería nuestra rinofaringe, ¿bien? La faringe, si se acuerdan, es un canal abierto hacia adelante, que se inserta por debajo, en la cara inferior de la apófisis basilar del occipital, tiene una cara superior y una cara posterior, y esta cara posterior está en relación con la primera, la segunda, en esta imagen, ¿no? Vértebra lumbar, lumbar, perdón, cervical, y se extiende, obviamente, como ustedes saben, hasta la sexta vértebra cervical, ¿bien? Bien, en esta faringe, como nosotros vemos acá, que se abre hacia adelante, porque aquí estarían nuestras coanas, tenemos la coporción de la faringe, a la que llamamos rinofaringe, la porción que está por debajo, que tiene una abertura, digamos, que se le aporta en los pilares del velo del paladar, es la porción bucal, o la bucofaringe, y luego tenemos la laringofaringe, la que se encuentra un poco más hacia abajo. Bien, lo que a mí me interesa recordarles es que en esta rinofaringe, en la porción superior, tenemos una amígdala, que es la amígdala faringea, que se encuentra ubicada en este sector que vemos acá, que a veces aumenta de tamaño y obstruye el paso de aire de este tubo aéreo que debe permanecer libre. Además de esa amígdala faringea que tenemos aquí, tenemos una amígdala alrededor de la desembocadura, de la trompa de eustaquio, que se acuerdan que era ese conducto osteocartilaginoso, que comunicaba la pared anterior de la caja del tímpano con la rinofaringe, y que está alrededor de sí, digamos, en relación con otra amígdala que recibe el nombre de amígdala tubárica. Es decir, en esta porción de la rinofaringe, vamos a tener a la amígdala faringea y a la amígdala tubárica. Bien, estos elementos, estas amígdalas, ustedes saben que forman parte de un sistema, del sistema inmune, y muchas veces en forma reactiva, como dijimos en la clase anterior, que nuestro sistema respiratorio es una puerta de entrada y hay una comunicación a través de él con el exterior y que debe estar altamente protegida, nuestro sistema está como equipado por una cantidad de mecanismos de defensa, si esto es un mecanismo de defensa más, que a veces genera obstrucciones, porque se hipertrofia por la reactividad y la actividad que tiene en forma constante, y obstruye el paso o la salida de aire, la entrada y la salida de aire, por lo tanto, hay que extirparlas quirúrgicamente. Entonces, es importante que recordemos dónde está. Radiológicamente, este sector que tenemos acá recibe el nombre de cabun, ¿sí? La rinofaringe recibe el nombre de cabun, y los radiólogos se fijan, en realidad los radiólogos hacen esta placa para que el otorrino, cuando tenga que evaluar el paso o la luz de aire, de columna de aire que quede, no supere los 5 milímetros que hay en partes blandas desde la columna cervical, es decir, por delante de la columna cervical, las partes blandas que constituyen los ligamentos de la columna más la rinofaringe y parte de la bucofaringe, este sector no debe medir más de 5 milímetros, no debe medir más de medio centímetro, para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, solamente eso, ya lo van a estudiar muchas veces y les va a gustar. Bien, fíjense, en esta imagen donde tengo el hueso en fresco, está muy linda, fíjense que acá se ve, de adelante hacia atrás, el vestíbulo nasal, el límite nasal que veíamos anteriormente, y acá vemos el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior con sus respectivos meatos. Bien, acá vemos en este caso, tenemos el seno efenoidal, que se acuerdan que drenaba en el neato superior, y vemos el orificio de la trompa de eustaquio con la rinofaringe. Y esto que se dice receso para faringio, son, digamos, recesos, son como fonditos de saco, por decirlo de alguna manera, es una cavidad, que luego la vamos a ver, de la faringe, en relación, digamos, con las partes blandas que se encuentran por delante de ella y de las porciones óseas, que se continúan hacia abajo, con unos recesos que también se llaman recesos o faringios, o bien recesos piriformes. Ya lo vamos a ver. Pero fíjense bien qué lindo que se ven estos cornetes con sus respectivos meatos en este hueso en fresco, es un preparado muy lindo. Esta sería la pared superior de nuestras fosas nasales, y esta sería la pared inferior constituida por el maxilar hacia adelante y por el palatino hacia atrás. Y acá obviamente tienen parte hacia atrás de la continuación del efenoides con la apófisis vacilar del occipital y la inserción, obviamente, de nuestra faringe. Por detrás, los elementos que forman parte del sistema nervioso central o neuroeje. Bien, en cortes que son coronales, fíjense que vemos a ambos lados, vemos, perdón, no a ambos lados, en realidad sí, a ambos lados de la línea media, vemos todas esas celdas que están allí, son celdas que se corresponden con celdas etmoidales, que están excavadas, por decirlo de alguna manera, o digamos, o están neumatizando a nuestro hueso etmoides, las masas laterales del etmoides. Y este seno que vemos acá, de este lado no se ve, es el seno maxilar, ¿bien? Entonces ahí tenemos los cornetes, cornetes superior, el medio y el inferior con los respectivos meatos. Y esto lo que tenemos acá es el tabique de las fosas nasales, ¿sí? Sería parte del tabique de las fosas nasales. Bien, esta es una cavidad, obviamente, cubierta por mucosa, obviamente de un cadáver, porque vemos las características que tiene. Fíjense, estos son ya celdas etmoidales bien posteriores, porque hay algunos elementos que nos indican que se encuentran filetes del nervio óptico. Acá tendríamos a las fosas nasales específicamente, y esta es una imagen más posterior, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Ahora, por otro lado, acá tienen las denominaciones, es un trabajo de investigación muy lindo, que se lo pueden encontrar en la web tranquilamente. Lo importante o lo que a mí me interesa es que vean, porque acá tienen algunas tumescencias o algún proceso inflamatorio en el tabique, y hay algunas cosas que son algunos elementos cuya mucosa nos está diciendo que está hiperreactiva y patológica, pero lo que a mí me interesa mostrarles dentro de la anatomía es cómo se ven los cornetes y los respectivos meatos que quedan limitados entre ellos y la pared externa de las fosas nasales. Miren qué poquita luz que queda en las fosas nasales por donde tiene que pasar el aire. Estas fosas nasales están muy, pero muy irrigadas, ¿sí? Bien, si nos vemos la pared interna nuevamente de las fosas nasales, esta pared interna está cubierta por mucosa. Aquí tenemos el seno esfenoidal, aquí tenemos a la rinofaringe, este sería el piso de las fosas nasales, el techo de la cavidad bucal, y aquí tendríamos el techo de las fosas nasales específicamente o también llamado cara superior. Si nosotros sacamos esta mucosa nos encontramos con la lámina perpendicular del etnoides, el boomer y el cartílago del tabique. ¿Ven? Ahí tenemos parte de la nariz, obviamente, que está deshidratada. Bien, o sea, son imágenes seguros por el color que tienen formalizadas, o sea, están, digamos, embebidas o infiltradas, como la querramos, no sé cuál habrá sido la técnica, pero con formol por la coloración que tiene, formalina, que sería formol al 5%. En esta imagen que vemos acá, vemos los meatos inferiores. Vemos, estas imágenes están destinadas para ver acá, acá mismo se lo dicen, los meatos inferiores y los cornetes inferiores. Acá vemos el tabique de las fosas nasales con cartílagos, digamos, con los cartílagos del tabique, como si fuesen aparte del cartílago común, tenemos otros dos cartílagos del tabique, accesorios, este es el cornete inferior, este es el meato inferior y ese es, o esos son los senos maxilares, que nosotros recordamos que van a drenar en el meato medio, no en el meato inferior. En el meato inferior solo drena, recuerden, porque es pregunta de examen, porque es el por qué tenemos que estudiar en parte estas fosas nasales, por las sinusopatías, nos acordamos solamente que en el meato inferior drena el conducto lacrimomuconasal. Fíjense, en esta imagen que tenemos, está destinada a mostrar este aumento del tamaño del meato inferior y del tabique nasal en este sector, nos muestra, aquí tenemos el seno maxilar terminando en el meato medio, este es el cornete medio, este es el cornete inferior y el cornete superior, en este caso no lo puedo ver, porque está ubicado por detrás, está por detrás, siempre el cornete superior, como se inserta por detrás y hacia arriba las masas laterales, lo voy a ver únicamente en las imágenes coronales bien posteriores de la fosa nasal. Y esto que tenemos aquí, son también las masas laterales del esmoides con sus cavitaciones, ven que están cavitadas, estas celdillas esmoidales, y fíjense que acá hay una bulla esmoidal, por ahí lo leen en los libros de textos, en los textos clásicos, en realidad la bulla esmoidal es una bulla o es una cavidad neumática, es una celda de estas que están dentro de las masas laterales del esmoides, pero que sobresale en exceso por sobre la pared externa de las fosas nasales. Esa es la importancia que tiene, se ve y a veces eso obstruye, porque fíjense donde está ubicada, el drenaje del seno maxilar superior. Esa es la importancia que tiene recordarla, pero es más, digamos, su recordatorio y la importancia anatómica que tiene es más patológica que normal. Recuerden que si leen la bulla esmoidal, simplemente es una cavidad neumática mayor que el resto, que sobresale en el mediato medio y que puede protruir hacia el interior de las fosas nasales y de esa manera puede obstruir el drenaje del seno maxilar. Bueno, acá vemos otra imagen en sentido antero-posterior, donde vemos el cornete superior bien, posterior, el cornete medio y el cornete inferior, que recordamos siempre que es importante que el cornete inferior es de los tres, el que es independiente, porque los otros dos son cornetes que van a depender o que se van a insertar en las masas laterales del esmoides. Esto es importante, hay otros cornetes a los que llamamos accesorios, que lo pueden estudiar si quieren, no es necesario que conozcan la anatomía de los mismos porque son muy constantes, los más que vamos a ver con máxima frecuencia y que vamos a evaluar son estos tres. Bien, ahí tenemos el cornete superior, el medio y el inferior nuevamente y ahí tenemos las celdas hermoidales, el seno, los senos, los senos paranasales que tenemos alrededor que estuvimos describiendo en todo este tiempo. Hay una arteria muy importante para que se ubique en este es el conducto auditivo externo, esta es una arteria que recibe el nombre de arteria carótida externa que se bifurca en dos ramas muy importantes que son esta que es la temporal superficial y esta rama muy importante que se llama maxilar interna. Esta es parte de nuestra mandíbula, esto es la cara lateral de nuestro cuello, estamos por fuera de la región terigo maxilar y nos estamos metiendo adentro de la región subtemporal o terigo maxilar. Esto es simplemente para contarles que esa arteria maxilar interna que ya la vamos a ver, se introduce con el nombre de arteria fenopalatina en el orificio denominado de fenopalatino que vimos la clase pasada, que lo veíamos a la parte posterior de nuestras fosas nasales y que quedaba limitado por la apófisis orbitaria del palatino y la apófisis esfenoidal del mismo, por eso denominamos esfeno palatino y a la arteria le damos el mismo nombre, arteria fenopalatina. Esa arteria que vemos ingresar acá, que es esa misma arteria que tengo acá, vamos a ver que se divide como en dos ramas importantes que se van a distribuir en las paredes de las fosas nasales. Esa arteria es la arteria o el contingente posterior de irrigación de las fosas nasales. La irrigación de las fosas nasales es muy importante, ¿por qué? Para ustedes, por las epixtasis, es decir, por las hemorragias nasales, para saber de dónde procede la sangre. Digamos, si es una hemorragia que procede del drenaje posterior de las fosas nasales, para saber qué hacer en el momento para contener esa sangre, hay que obstruir obviamente el pasaje de sangre a nivel posterior, y la arteria que la irriga o que llega por, digamos, en la región posterior de las fosas nasales, es la efeno palatina. Fíjense que es continuidad de la maxilar interna, que es una rama terminal de la carótida externa. Así que es una arteria muy importante. Esa arteria se anastomosa hacia abajo con otras arterias que también, que son estas dos, proceden de la maxilar interna y que ascienden bien en forma de, alcanzando los conductos palatinos, por eso se llaman arterias palatinas ascendentes y también arterias nasales superiores, que de alguna manera recurren hacia arriba para anastomosarse con las ramas terminares de la maxilar interna. Es decir, estas serían ramas colaterales de la maxilar interna y esta sería su rama terminal. Pero además de estas arterias llega otra por fuera que tenemos aquí, que es la arteria nasal, pero que procede de otra arteria rama de la carótida externa, que es la facial. La facial da ramos nasales que ingresan por la región anterior, ¿sí?, de nuestras fosas nasales. Y ya desde arriba nosotros tenemos el recorrido en el endocráneo a este nivel antes de meterse en la cavidad orbitaria de una arteria que recibe el nombre de arteria obstálmica. La arteria obstálmica da dos ramas importantes, que son las asmoidales anteriores y posteriores, que ingresan a las fosas nasales por la cara superior a nivel de la lámina cribosa de las moides, por donde entra el nervio olfatorio, salen o descienden estas arterias para irrigar las fosas nasales. Entonces, la idea final que le tiene que quedar es que las fosas nasales están irrigadas por el contingente de la arteria carótida interna a través de la arteria obstálmica, que aporta los ramos asmoidales desde arriba o desde la pared superior. Desde la pared posterior o desde la región posterior nos encontramos con la arteria fenopalatina. Por debajo nos encontramos con ramas que vienen de la maxilar interna y por delante con ramas que vienen de la arteria facial. Entonces, fíjense, tenemos un contingente facial de la carótida externa, un contingente inferior de la maxilar interna, también contingente de la carótida externa, un ramo posterior que es el más grosero, el más importante, el que es el generatriz por excelencia, por decirlo de alguna manera de las epistasis y esa arteria es la arteria fenopalatina. Todas estas arterias se anastomosan en este sector y esta anastomosis genera una área vascular o mancha vascular o área vascular de Kieser-Bach. Entonces, resulta de la anastomosis de los vasos nasales esmoidales, los vasos nasales faciales, los que proceden de la maxilar interna y los de la arteria fenopalatina, todos anastomosados en esta región, en la parte anterior inferior de la pared interna de las fosas nasales. Era básicamente eso, lo vamos a volver a ver porque vamos a ver la irrigación en una clase en forma particular, pero me interesaba que lo vieran, no podíamos dejar de decirlo en el tratamiento de las paredes de las fosas nasales. Como tampoco podemos dejar de describir que las fosas nasales, además de tener una función que es completamente respiratoria, que es la porción inferior de esta porción que vehiculiza al aire, al flujo de aire, también tenemos otra función de las fosas nasales que es hacer, por el efecto turbina que ejercen los cornetes, ascender el aire y que los distintos aromas puedan impresionar sobre el techo de las fosas nasales, donde se está desarrollando la mucosa pituitaria o mancha amarilla, que es el lugar donde están los receptores y digamos la primera neurona de la vía olfatoria, o sea que tiene una función respiratoria y una función olfatoria, bien, que está ubicada en el techo de las fosas nasales. Como ustedes pueden ver, bueno, también tenemos los nervios, el nervio nasopalatino que le da inervación vegetativa a esta, en realidad le trae la inervación vegetativa porque se la deja el nervio facial a través de un nervio que se llama vidiano, o sea, ya lo vamos a ver, pero básicamente sería que en nuestro tronco encefálico hay un núcleo parasimpático que se llama núcleo láctimo muconasal o muconasal y lo que hace es aportar fibras parasimpáticas que tienen que llegar hasta las fosas nasales. ¿Cómo llega hasta las fosas nasales? Primero, desde su origen, va a llegar hasta este ganglio que tenemos acá, que es el ganglio fenopalatino que está ubicado en la fosa terigo maxilar a través de un nervio que es una rama del nervio facial que es el nervio vidiano, o sea, el nervio vidiano se encarga de traer las fibras parasimpáticas desde ese núcleo que está en el tronco encefálico hasta este otro que está periférico y que está muy cerquita de las fosas nasales, en la parte posterior de las fosas nasales. Entonces ahí hace sinapsis y le deja esas fibras que van a ser postsinápticas a otro nervio, los ramos parasimpáticos finales que son los que se van a distribuir en las fosas nasales, se lo deja a otro nervio que es el nervio fenopalatino que es la terminación del nervio o es una rama del nervio maxilar superior rama del trigémino. Es decir, la inervación vegetativa llega finalmente por el nervio trigémino a través del nervio fenopalatino, pero antes todas esas fibras llegaron porque se las dejó desde el núcleo lacrimomuconasal el nervio facial. Eso por un lado, pero además tenemos una inervación que es sensitiva, es decir, que no es vasomotora y secretora, sino que es sensitiva y ese aporte sensitivo lo da el nervio frontal que es la rama 1 o la rama B1, como la quieran llamar, o obstálmico de Willis, que sería la primer rama del nervio trigémino. O sea que las fosas nasales sensitivamente están inervadas por el nervio trigémino y vegetativamente también, pero a través de ramos vegetativos que le llegan por el facial de un núcleo que es el lacrimomuconasal. Y además nos tenemos que acordar del nervio olfatorio. Eso un poco era para hacer una revisión un poquito rápida de lo que nos había faltado comentar a la clase anterior, que les vuelvo a repetir y a pedir disculpas. Vamos a tratar ahora de continuar las fosas, las vías aéreas, perdón, hablando de otro elemento muy, pero muy importante. Estos son esquemas que ustedes también tienen en el cuaderno del estudiante, que lo hicimos, digamos, también hace muchos años con un compañero, el doctor Ezequiel Palmizano. Con el que trabajamos mucho y también con el doctor Christian Kuchen, con el que trabajamos enormemente en este proyecto hace muchos años, cuando éramos muy chiquitos todos y queríamos que los estudiantes de la facultad aprendieran anatomía. Entonces nos pusimos al hombro un proyecto importante. Pero bueno, acá estamos, seguimos y lo tratamos de hacer de la mejor manera. ¿Dónde está? Vamos a hablar de la laringe. Bien, entonces todos estos esquemas ustedes ya los tienen en el cuaderno del estudiante, igual van a estar disponibles para ustedes en este curso, cuando apenas podamos se lo vamos a hacer llegar. Bien, los chicos del centro lo van a poder tener para que ustedes lo puedan subir sin el texto y sin ninguna referencia para que puedan ustedes ponerle las suyas, si les sirve, obviamente, se lo bajan, si no, no, no hay problema. Bien, ¿qué es la laringe? La laringe es la continuación, o sea, fíjense, acá tenemos las fosas nasales, que se continúa con la rinofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe, luego la faringe se continúa con el esófago. La laringe es o forma parte de la vía aérea superior y es un conducto cartilaginoso y membranoso, también con paredes musculares y fibroelásticas, que de alguna manera continúan o llevan el aire inspiratorio y expiratorio desde las fosas nasales y rinofaringe hasta las vías aéreas inferiores. Es el órgano esencialmente de la afonación, es el órgano que está dotado de un reflejo que permite obstruir el paso de cualquier elemento extraño que pueda proceder de nuestra cavidad bucal, obstruyendo el paso por las vías aéreas de los mismos. Es un órgano muy importante, que es impar, es medial, está ubicado por debajo, prácticamente, no debajo, detrás de tegumentos blandos y es palpable, podemos ver el ascenso y el descenso del mismo. Es un órgano móvil que se ubica o se encuentra ubicado desde o se haya ubicado desde la tercera vértebra cervical a la sexta vértebra cervical aproximadamente. Se continúa hacia abajo a la sexta vértebra cervical con la tráquea y se ubica por delante de la faringe, por detrás de los tegumentos anteriores del cervix, que serían los músculos infrayoidios, y tendríamos también por delante de la laringe, como elementos importantes, además de un plano vascular grosero y muy importante, a la tiroides. Como elemento importante, la tiroides abraza la porción inferior de la laringe y los primeros anillos traqueales. Todo lo que está por delante de la laringe son planos músculo-aponeuróticos junto con la tiroides. Lateralmente el paquete vasculonervioso del cuello, como vamos a ver, y posteriormente la rinofaringe. Se ubica por debajo de un hueso, que es el hueso ioides, y por debajo de la lengua y hacia abajo se continúa con la tráquea. Es el órgano, es un órgano respiratorio, pero es el órgano también de la afonación. Aquí tenemos una vista anterior, esta es una vista oblicua, esta es una vista posterior, y esta es una vista de los pisos de la laringe, como vamos a ver a posteriori. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a hacer algunos de los esquemas de la laringe. Y así aprender en este atlas que se está creando y repasar la laringe. Primero la van a aprender y después con sus propios esquemas, por lo menos es la versión y la experiencia de otros de sus compañeros, que ya desde hace muchos años vienen acompañando las clases dibujadas, les sirve para cuando tengan que repasar de manera como muy rápida, en momentos así muy estratégicos en el ciclo clínico de su carrera. Hace muchos años, allá por el año 2005, estas clases las daba en el museo, en la sala del museo, por invitación de mi maestro, que fue el doctor Migniaco, que fue la persona que nos enseñó a la camada de docentes a la que pertenezco. Y bueno, que este año ya no lo tenemos entre nosotros, pero él me invitó muy cordialmente porque hacían falta estas clases, y yo las daba todos los lunes. Y durante muchos años las dimos en esa sala del museo, a toda una cantidad enorme de estudiantes que pasaron por esa aula, y que venían todos los lunes, en mi caso, a escuchar una clase de anatomía dibujada. Fue una experiencia muy linda, y a partir de ahí quedaron estas clases dibujadas diferentes, de alguna manera, para tener en cuenta, y las retomamos con el ofrecimiento del centro de estudiantes, y a mí me pareció muy buena idea hacerla porque sé por la experiencia que le sirve nada más que por eso. Bien, vamos a hablar de la laringe. Bien, la laringe es un conducto que decimos que está constituido por cartílagos, músculos, membranas y membranas fibroelásticas específicamente, que tiene algunas características importantes, es impar, es subcutáneo y es móvil. Tiene algunas medidas importantes que debemos señalar. Lo primero que tenemos que señalar, además de caracterizarla y de definirla como lo hemos hecho, es que anatómicamente se extiende o se proyecta sobre la columna vertebral, desde la tercera vértebra cervical a la sexta vértebra cervical. Ese es un dato importante a tener en cuenta. Siempre pregunta de examen, porque es muy importante que ustedes proyecten los órganos sobre reparos óseos para poder ubicarlos. Siempre los reparos óseos nos ayudan a ubicarnos en la profundidad. En este caso la laringe sabemos que la podemos palpar y se hace evidente porque es móvil, así que se puede inclusive hasta ver mucho más en las personas delgadas y fundamentalmente en los varones, que sabemos que por acción de la hormona testosterona tienen como más desarrollada todo su aparato cardilaginoso. Entonces tenemos que se extiende desde la tercera a la sexta vértebra cervical, que tiene una longitud de 4,5 centímetros, ese sería el largo, tiene unos 4 centímetros de ancho y tiene 3,5 centímetros de espesor, que sería en sentido antero-posterior. ¡Qué letra fea que me salió! Bien, cuando daba clases en esas salas del museo que eran con tiza, era mucho más prolijo. Esto es más limpio, pero es más difícil. Bien, entonces, estas serían las características, digamos, salientes. Ténganlas en cuenta, no están en todos los textos, esto no están, estas medidas. Para encontrarlas con mi compañero Ezequiel, pulgamos muchos textos hasta que, bueno, lo uniformamos a la información y quedó esto, pero está bueno que lo tengan en cuenta. Se extiende, entonces, entre la tercera y sexta cervical, tiene 4,5 centímetros de largo, por 4 de ancho, por 3,5 de espesor o en sentido antero-posterior, como lo quieran ustedes mencionar. Está constituida fundamentalmente por cartílagos. Entonces, la laringe, lo que a ustedes les va a llamar la atención, obviamente, es que tiene cartílagos. Vamos a engrosar un poquito, a ver si puedo mejorar la letra. Ahí está. Está constituida por cartílagos y estos cartílagos son el número de 11, de los cuales 3 son impares, impares y mediales. Y luego tenemos pares. Los pares son, vamos a anotar primero los impares. Los impares son, desde abajo hacia arriba, el cricoides, el cartílagotiroides y el cartílagotiroides. Y el cartílagotiroides. Y el cartílagotiroides. Bien, y los pares son 4, de los cuales tenemos los pares son vamos a decir, 4 pares y laterales. Estos son los aritenoides, los corniculados, los sesamoidios y los cartílagos y los cartílagos de morgagni. Me interesa, a nosotros nos interesa que ustedes sepan la descripción anatómica y la ubicación del cricoides, tiroides, la epíglotis, el aritenoides. Esos son los que tenemos que saber. Bien, estos cartílagos constituyen este conducto aéreo que es la laringe que está extendida o que se extiende por delante de la columna vertebral. Entonces, si nosotros hacemos un esquema general de la laringe, nosotros tenemos que comenzar entendiendo inicialmente que tenemos por un lado vamos a imaginarnos que este es el maxilar inferior y acá tengo un diente para que nos demos cuenta este sería el maxilar inferior y acá tendríamos helioides. Un esquema simple vamos a hacer. Bien, entonces entre el ioides y uy que fea línea vamos a volverla a hacer entre el ioides y el maxilar inferior yo tengo un músculo este músculo ustedes lo estudiaron el año pasado en nutrición es un músculo supraioideo bien ese músculo este es el músculo perdón vamos a poner ahí ese músculo es un músculo supraioideo bien estos son huesos para que lo entiendan esto que tengo aquí este es el ioides es un hueso impar que no se articula con nadie que tiene un cuerpo así de esta manera tiene un cuerpo con dos astas dos astas menores y las astas mayores de esta manera ¿sí? tiene dos astitas menores y dos astitas mayores y permite si se acuerdan ustedes la inserción en su cara anterior y en su borde superior ¿de quién? de el septum lingual y de la membrana ioglosa que protruye dentro de la cavidad bucal yo por aquí tengo hacia arriba el paladar duro lo cortamos ahí el paladar duro por encima de las fosas nasales ¿sí? entonces a este nivel por encima del ioides ¿qué es lo que yo tengo? tengo como importante a la lengua tengo a la lengua dentro de la cavidad bucal ¿bien? entonces eso es importante tenerlo como referencia para ubicarnos en donde está la laringe entonces nos fijamos que tenemos el ioides hacia adelante aquí tendremos al maxilar inferior por lo tanto aquí tendremos el labio inferior nuestro mentón la pared inferior de nuestra cavidad bucal y la región anterior de nuestro cuello hasta donde lleguemos a donde a donde tenemos que llegar tenemos que llegar hasta el esternón ahí en el esternón se fijan todos estos elementos vamos a imaginarnos que eso que está aquí es el esternón ¿bien? ahí tenemos el esternón perfecto entonces la laringe se ubica desde el hueso ioides hasta la tráquea y la tráquea se ubica aproximadamente o se comienza a nivel de la sexta vértebra cervical por lo tanto por detrás a este nivel donde está el ioides yo tengo que está la columna vertebral la porción la lordosis de la columna vertebral que se acuerdan que es una convexidad anterior yo voy a tener que el cartílago ioides aproximadamente está a nivel de la tercera de la tercera vértebra ahí sería la tercera vértebra vamos a volver atrás ahí está la tercera vértebra ahí la tenemos ahí la tercera vértebra tenemos la cuarta vértebra vamos a hacerlo así medio como simple la quinta vértebra y la sexta vértebra cervical vamos a hacer la séptima bien y debajo la primera para que coincida vamos a hacer vamos a hacer estas dos vamos a ver si la podemos hacer coincidir esta sería la cuarta la quinta la sexta la séptima y la primera vértebra dorsal bueno ahí nos queda un poco mejor bien ahí tendríamos entonces nuestra columna vertebral esta sería la tercera vértebra cervical esta sería la cuarta vértebra cervical la quinta vértebra cervical a ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo bien y esta sería la primera casi pongo ocho que burra bien y eso que hace año que lo dibujo la primera vértebra dorsal bien entonces todo esto por delante nosotros recordamos que para uniformar esto teníamos como un ligamento que es el ligamento vertebral común anterior aquí obviamente tenemos el conducto raquidio por detrás obviamente y por detrás tenemos todas las apófisis espinosas y nos acordamos que la quinta son descendentes y que la séptima tenemos la tercera la cuarta la quinta la sexta la séptima muy prominente ahí está la séptima esa muy prominente esa apófisis espinosa para que se lo acuerden se los dibujo así y listo bueno lo cortamos acá a la columna vertebral ahí les dejo el yoides para que no se lo olviden bien nosotros tenemos que hay una serie de músculos que se extiendan desde el esternón al hueso yoides que tiene diferentes nombres pero nosotros lo que vamos a hacer es solamente hacer una línea continua que desde el yoides hasta el esternón están los músculos infrayoidos hay distintos no solamente están en relación con el yoide con el esternón sino que también estos músculos entran en relación con el homóplato a través del homoioido y también con la clavícula pero a modo general como para ubicarnos en la región estos serían los músculos infrayoidos solamente como un reparo anatómico nada más que como eso bien serían los músculos infrayoidos infrayoidos y este que tengo acá es el suprayoido que al que llamamos miloioido que sabemos que es uno de los músculos suprayoidos porque está por encima del yoide vamos a señalar el yoides vamos a marcarlo con un color más grosero el yoide para que no nos olvidemos ese sería el yoides la laringe se ubica desde el yoides hasta la sexta vértebra cervical o sea desde la tercera vértebra cervical aquí tendríamos a la tapita de la laringe que es de alguna manera la epíglotis que ahora la vamos a dibujar y vamos a ver cómo se ubica pero ahí hasta la sexta vértebra cervical en la sexta vértebra cervical y en la porción inferior a este nivel esta sería como nuestra laringe ahí estaría ubicada nuestra laringe ese conducto aéreo que permite el paso entonces esta sería la laringe que si la proyectamos vamos a poner que es la laringe epa la laringe esta sería la laringe que es lo que nos interesa estudiar a nosotros hoy ¿no? esta laringe se proyecta entonces desde la tercera cervical a la sexta cervical como dijimos antes y tiene estas medidas que dijimos con anterioridad por debajo la laringe se prolonga con un órgano que está lleno de o está constituido por distintos anillitos cartilaginosos esos anillitos cartilaginosos ahí son la tráquea la laringe se continúa hacia abajo con la tráquea importante importante bien bien y por detrás ¿a quién tengo? yo tengo a la faringe la faringe hasta aquí está la faringe bien aquí está la faringe la vamos a pintar de algún color para que nos ubiquemos nada más esto es para que ustedes se ubiquen yo se los recomiendo que se lo hagan porque les va a ayudar un montón este esquema esta sería nuestra faringe que sabemos que se extiende hasta la base del cráneo por delante de la columna vertebral y por debajo de la faringe ya aparece alguien que ustedes conocen con el nombre de esófago bien entonces ahí ya tenemos por debajo continuándose con la faringe tenemos al esófago bien el esófago ustedes saben que se extiende se extiende hasta la región cervical perdón de la región cervical hasta el abdomen bien y otra cosa importante para señalarles acá es que por delante de la tráquea y de la laringe yo tengo que las abraza a alguien que recibe el nombre de tiroides la tiroides está aquí adelante bien por delante de ellas es un elemento anatómico que tampoco puedo dejar de mencionar bien entonces en este sector yo también tengo epa que tonta pero vamos a rehacer todo de nuevo no se rehace ahí está esta sería nuestra glándula tiroides bien la tiroides fíjense fíjense que está también en parte en relación y cubierta por los músculos infrayoidos todo este tejido todo por de acá en adelante todo esto tiene tejido celular adiposo o sea que aquí lo que hay es simplemente grasita y además de grasa en este sector bien además hay un músculo que recibe el nombre de platisma el platisma es un músculo que se inserta hacia arriba en todo el reborde del contorno óseo desde la mandíbula hasta las líneas nucales del occipital por debajo de la piel arruga nuestra piel y hacia abajo en la cintura escapular bueno no me quedó muy bien pero lo que les quise ver vamos a volver a hacerlo lo hago con una línea discontinua para que me sea más fácil eso que les estoy dibujando ahí sería el platisma el platisma decíamos que es un músculo que está detrás de la piel ese que se denomina cutáneo del cuello y es el primer elemento que voy a encontrar cuando hago la disección de cuello saco piel tejido celular y me encuentro con el platisma este platisma es también el músculo cutáneo del cuello bien y estos son los elementos groseramente que tenemos en la laringe pero además me interesa recordarles otra cosa que lateralmente a la laringe a la tráquea y al esófago yo tengo el ascenso lateralmente del paquete vasculonervioso del cuello ese paquete vasculonervioso del cuello está constituido se lo voy a dibujar acá pero seccionado para que no se lo olviden ese paquete vasculonervioso del cuello está constituido por la arteria carótida la vena yugular interna lo hago como seccionado solo para que ustedes lo recuerden y un nervio que es el nervio vago o neumogástrico bien esos elementos están satélites a todos estos órganos por eso lateralmente la laringe se relaciona con el paquete básculo nervioso del cuello entonces es importante que recordemos esto bien entonces esta sería la arteria carótida esa sería la vena yugular interna y ese sería el vago con esto terminamos entonces esta arteria esta arteria es la carótida vamos a ponerla aquí esta arteria es la arteria carótida que depende en qué sector esté esta que todavía no llegó a la cuarta vértebra cervical estamos hablando de que es la carótida primitiva nosotros sabemos creo que ya se los dije el año pasado nutrición para algunos de ustedes es que a nivel de la cuarta vértebra cervical o que se correspondería con el borde superior de un cartílago de la laringe que es el tiroides esta arteria se divide en carótida interna y carótida externa bien es la carótida primitiva a este nivel tengo lo dijimos la vena yugular interna la vena yugular interna es la vena más importante de cabeza y cuello es la que se acuerdan recibe toda la sangre venosa de nuestros senos craneales y por último no sé por qué pinte el amarillo este va ese nervio que es el décimo par lo pongo ahí más fácil ustedes se acuerdan que es el neumogástrico ese es el paquete básculo nervioso del cuello que es lateral a todos estos órganos y nos acordamos que la tiroides abraza yo la puse ahí adelante pero la verdad es que abraza a la tráquea y a la laringe en todo su segmento y tiene como una prolongación anterior que es la pirámide o el lóbulo piramidal bien hay una cantidad de fascias en este sector que es importante recordar estos músculos infrayoidios están envueltos por una aponeurosis una fascia cervical que es la fascia cervical media esa fascia cervical media los envuelve y los separa de este paquete esa es la fascia cervical media o aponeurosis cervical media hay una superficial bien hay otra superficial que la vamos a poner aquí también hay una fascia superficial por delante bueno lo que quise ponerle es que está miren acá está por detrás del cutáneo por delante de la profunda esa es una fascia superficial no les quiero arruinar vamos a ponerlo yo les dejo como que tiene la misma continuidad para no hacer tanto no hacerles ese lío porque no les dejé lugar les hago como que continúa si y pasa por delante y termina aquí bien esa sería la fascia superficial que envuelve a los esternocleidos mastoidios y al trapecio y tenemos otro otra fascia que envuelve a la laringe a la tiroides y a la tráquea envuelve todo esto y se une eso que envuelve todo incluyendo a la faringe aparte de la faringe esa fascia que está cubierta cubre todos estos órganos esta es la fascia visceral del cuello miren a todo lo que envuelve es una dependencia de la ponebrosis media y envuelve a la laringe y a la tráquea a la faringe y al esófago y a la tiroides bien y además a los vasos que están contenidos dentro de ellas y después tenemos ya que está lo dibujamos también que no nos tenemos que olvidar que este paquete básculo nervioso del cuello también tiene una fascia vascular o sea que hay fascias que van separando estos elementos entre sí bien si no quieren ensuciar su dibujo no lo pongan a todo esto pero si les recomiendo que se hagan este esquema para interpretar dónde está la laringe y en relación a qué órganos con esto pueden hablar mucho sobre la laringe antes de pasar a los elementos que la constituye que son sus cartílagos entonces vamos a hablar de los cartílagos de la laringe vamos a describir los siguientes cartílagos vamos a describir al cricoides al tiroides a la epiglotis y a los aritenoides y luego vamos a describir los distintos ligamentos importantes que los unen vamos a describir los músculos intrínsecos de la laringe y se terminó la laringe por hoy vemos algunas imágenes bien después la irrigación y la inervación para que no se nos haga más largo lo damos en una clase destinada a eso bien cartílago cricoides el cartílago cricoides es un cartílago vamos a empezar con este el cricoide es un cartílago que tiene la forma de un anillo bien vamos a dibujarlo aquí abajo vamos a empezar con el cricoides tiene forma entonces de un anillo ese anillo del cricoides tiene la siguiente configuración tiene un orificio superior oval yo siempre empiezo con el orificio superior oval ya se van a dar cuenta por qué y un orificio circular inferior de esta manera el orificio circular inferior el orificio inferior este es circular y el orificio superior es oval bien este sería el orificio superior y este que tengo aquí abajo es el orificio inferior tiene la forma como si fuese un anillo de sello bien tiene un arco anterior este sería el arco anterior y este sería el arco posterior bien entonces este sería nuestro anillo cricoides este sería el arco anterior y lo que está por detrás eso sería junto con perdón qué tonta vamos a dibujarlo así este sería el arco anterior y lo que está por detrás yo se lo voy a pintar rayadito bueno vamos a volver a pintarlo este sería el arco anterior ese sería el arco anterior y este sería el arco la placa posterior todo lo que está por detrás eso es la placa posterior bien si yo lo miro de perfil a esto voy a encontrar entonces eso sería anterior y lo que está por detrás es la placa posterior si yo lo miro de perfil lo veo si esto es anterior y esto es posterior lo que yo veo es esto el arco anterior así y el posterior así borde superior este sería así lo veo al cricoides tengo un arco una placa posterior un arco anterior un orificio superior oval y un orificio inferior circular si esta sería de alguna manera como yo veo el cartílago cricoides pero además de este cartílago cricoides yo me voy a encontrar que este cartílago cricoides tiene este cartílago cricoides tiene de alguna manera un vamos a pintarlo tiene algunos elementos para considerar vamos a pintarlo ahí y lo vamos viendo bien ese sería el cartílago tiroides perdón cricoides viéndolo lateralmente perdón que a veces me disperso hablando tanto y si yo lo miro desde atrás voy a ver que el cartílago cricoides es una placa así convexa hacia arriba epa convexa hacia arriba así ahí y ahí epa qué feo vamos a volver si yo lo miro entonces desde atrás es una plaquita así el cartílago cricoides vamos a pintarlo yo se los pinto saben por qué porque ahora vamos a hacer o vamos a señalizar algunas cosas en el arco anterior esta sería entonces una vista de perfil esta sería la placa cricoidea el arco posterior puse acá que dispersa esta es una placa la placa posterior el arco anterior y esta sería la placa la placa o la parte posterior la placa en su parte posterior tiene hacia arriba aquí dos carillas articulares que sobresalen así y ahí y esas carillas que sobresalen son las carillas para el aritenoides ahí y ahí bien esas carillas son carillas articulares para otro cartílago que es el cartílago aritenoides ahí ahí estamos en la parte posterior ambos lados de la línea media en la parte posterior yo voy a tener dos importantes depresiones esas depresiones que tengo aquí y que tengo acá permiten la inserción de músculos una depresión otra depresión esas depresiones permiten la inserción de un músculo que es el músculo crico aritenoide o posterior bien entonces en la parte superior lo que tengo son las depresiones son dos carillas articulares convexas que me permiten que se articule este cartílago cricoides con el aritenoides y por debajo dos depresiones en el arco anterior me voy a encontrar por delante con un tubérculo un tubérculo cricoide que permite vamos a ver la inserción de algunos elementos pero que están por fuera de la laringe ese es un tubérculo y lateralmente dos carillas articulares para las astas menores del cartílago tiroides bien entonces tengo vamos a anotar aquí esas son carillas articulares para el cartílago tiroides las carillas articulares tiroides serían y estas serían las carillas articulares aritenoides estas son convexas y estas son planas bien y lateralmente estas carillas que tengo acá las voy a ver acá son esas mismas bien bien entonces esas mismas carillas que tengo acá estas carillas que tengo acá son esas mismas bien que están en ese lugar y lateralmente también tengo lateralmente tengo otras depresiones por delante de estas que son las depresiones para la inserción de otro músculo que es el músculo cricoaritenoidio lateral les pongo si quieren para no escribir tanto y no tardar tanto le pongo el músculo que se inserta entonces esta sería una depresión que sería el área de inserción del músculo cricoaritenoidio posterior porque está posterior al cricoides y este sería las inserciones para el músculo cricoaritenoidio lateral bien entonces con esto nos queda lo que tenemos que conocer del cricoides que es el cartílago inferior a la inferior de la laringe que se continúa hacia abajo con la tráquea que tiene forma de un anillo de placa con la parte de la plaquita o donde están las iniciales de ese anillo que tienen esas iniciales que es muy frecuente ver que mucha gente tiene es posterior esa placa y el arco del anillo el resto del anillo es anterior esto hace que el borde superior el orificio superior de este anillo cricoide sea oval orientado hacia abajo y hacia adelante y el inferior sea circular tengo dos carillas articulares importantes para reconocer uno para el aritenoides y otra para el tiroides y dos depresiones muy importantes en la cara anterior y las caras laterales donde se insertan dos músculos que son muy importantes que son los músculos cricoaritenoidos laterales y posteriores también hacia adelante tengo las inserciones de otro músculo que es el cricotiroideo que se encuentra en el arco anterior que lo vamos a mencionar también porque si mencionamos los otros también vamos a mencionar este ese es el músculo la inserción o que presta inserción en lugar de inserción del músculo tirocricoido o cricotiroideo como los quieran llamar entonces ese es el cartílago cricoides vamos a escribir ahora otro cartílago eeeh eeeh Tengo otro cartílago que es el cartílago tiroides. Disculpen, pero me estaban llegando varios mensajes. Un minuto, chicos. Ya sigo con ustedes. Ese cartílago, el cartílago tiroides, lo llamamos al tiroides como si fuera el escudo de la larinja. Bien, el cartílago tiroides tiene la particularidad de ser dos placas cartilaginosas cuadriláteras que se unen en la línea media. Son como dos placas cartilaginosas que se unen en la línea media formando un ángulo entrante abierto hacia atrás que tiene además un borde superior, un borde inferior, tiene esta forma el cartílago tiroides. Bien, se ubica por encima del cricoides con el cual se articula, por delante de la larinja, es el escudo por lo tanto que la protege y tiene como dos cartílagos o dos masas que se unen en la línea media con un borde superior que tiene un ángulo entrante muy importante y dos astas, dos mayores o superiores y dos menores o inferiores importantes. Bien, este cartílago, que es el cartílago tiroides, tiene para su descripción en la línea, en la cara anterior, dos líneas que son líneas oblicuas que permiten la inserción de los músculos infrayoidos que ya vamos a estudiar en algún momento, que están unidas a su vez por dos tubérculos, dos tubérculos que permiten que se inserte en ellos una línea que se llama línea oblicua. Bien, este es el cartílago tiroides, este cartílago tiroides son dos placas cuadriláteras con un borde superior y un borde inferior, este sería el borde superior con un ángulo entrante, ese es el ángulo entrante y dos astas que se prolongan por sus caras laterales, superior hacia arriba y hacia abajo, que son el hasta mayor y el hasta menor. Bien, tiene esas características. Esto es lo que vamos a encontrar en el cartílago tiroides para describir. Hacia adelante el cartílago tiroides protruye de tal manera, si yo lo dibujo al cartílago tiroides en forma sagital, voy a encontrar que de adelante y hacia atrás tiene como una protusión ese ángulo saliente, el hasta mayor y el hasta menor. Lo voy a ver así. Bien, y esa protusión, esto, se llama nuez o bocado de Adán. Y se ve muy bien, mucho más como decíamos antes en los varones, y se moviliza esa hasta, eso, no el hasta, perdón, el cartílago tiroides, se ve la movilidad del cartílago tiroides en los movimientos de ascenso y de descenso. Ahí tendríamos a la línea esa oblicua que permite, epa, las inserciones de músculos infrayoidos. O si no tenemos una rugosidad, tenemos un tendón que une los dos tuberculitos que existen aquí. Por detrás del cartílago tiroides, si yo hago una imagen y lo miro por detrás, entonces esto sería anterior, perdón, esto sería posterior, este sería el ángulo entrante, bien, el ángulo entrante, el cartílago tiroides, que protruye hacia adelante, y por detrás de él se fija alguien que es la epíglotis, la epíglotis estaría fijada por detrás de él, bien, de esta manera. De esta manera que esta es la vista anterior, pero si yo veo la vista posterior del hueso, del cartílago, perdón, me lo voy a encontrar con esto, acá está menor, nosotros sabemos que, bueno, más o menos. Me voy a encontrar que en la cara posterior, se va a encontrar, esta es la vista posterior de ese cartílago tiroides, donde vuelvo a dibujar, obviamente, todo, sabemos que está, perdón, está separado uno de otro, un cartílago o una placa de otra, por un ángulo, que es el ángulo entrante, y que aquí vemos como en ese ángulo entrante, que está separando una placa de la otra, se va a insertar otro cartílago que se va a articular con él, que tiene forma como de raqueta, que ahora vamos a estudiar, que es la epíglotis. Ahora vamos a estudiar qué características tiene, bien. Entonces, la epíglotis se ubica por detrás del cartílago tiroides, y es importante que lo tengamos en cuenta, acá tenemos a la epíglotis, ¡ay, qué tonta! Esa sería la epíglotis. Vamos a anotarlo por debajo. Si yo quiero hacer un esquema de cómo vería al cartílago cricoides y al cartílago tiroides, al cartílago cricoides yo lo veo en una imagen, como un círculo, ¿sí? De esta manera, ese es el cartílago cricoides. Yo hago un corte axial, ahí tengo el cartílago cricoides. Y el cartílago tiroides lo voy a ver por delante y por encima del tiroides, de esta manera. Bueno, no, anda cuando quiere. Ahí. Este es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides lo encuentro por delante. Este es el tiroides. Y este sería el cartílago cricoides. Esta es la imagen que a ustedes les tiene que quedar, ¿bien? Cartílago cricoides, cartílago tiroides, y esa sería la luz del órgano, ¿sí? De la laringe. En el borde superior, ¿ven? Esto sería anterior. Esto sería anterior. Esto sería posterior. Por delante, protruye el cartílago tiroides, como lo vemos acá. La epíglotis estaría en este sector, ¿sí? Aquí tendríamos a la epíglotis. Entre medio de los dos en la parte superior. No lo vamos a encontrar a un nivel inferior, ¿sí? Y si nosotros lo queremos ver, el cartílago tiroides, cómo entra en relación con el cartílago cricoides, lo vemos de la siguiente manera. Si hacemos esta imagen que tenemos acá, vemos que el cartílago, entonces, esto que les dibuja acá, este a veces, por detrás, interpuesto entre los dos, en relación, tengo la epíglotis, ¿sí? Que ahí se la pinta el mismo color para que ustedes se ubiquen qué es lo que vemos en cortes axiales de la laringe. Si yo a estos dos cartílagos los dibujo en sentido sagital, me encuentro con el cartílago cricoides, así, bien, como decíamos, ahí, este sería el cartílago cricoides, y por delante tengo, de esta manera, al aritenoides, así lo voy a encontrar al aritenoides, perdón, al tiroides. Ese sería nuestro cartílago tiroides. Vamos a dibujar ahí. Este sería nuestro cartílago tiroides. Acá vemos cómo se articula el cartílago tiroides con el cricoides, porque el tiroides, el hasta menor del tiroides, se articula con esa carilla articular que tenía el arco anterior del cricoides. Entonces, este es el cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides, y esta es la articulación crico-tiroidea, que como ya podemos ir definiendo, esta articulación es una articulación plana o bien una artrodia. Bien, bueno, tomamos un poquito de agua, vamos a abrir otra hoja. Gracias. Gracias. Bien, sigamos con el cartílago aritenoides. Entonces, hasta acá lo que habíamos dibujado era lo siguiente. Vamos a disminuir un poquito esto. Lo que habíamos dibujado era, básicamente, el cartílago cricoides, ahí, bien, el tiroides por arriba, así, bien. Ah, y nos falta el epíglotis, me estaba olvidando del epíglotis. Entonces, aquí tengo el cricoides y el aritenoides para que vayamos recordando cómo era, que estaban cada uno, vamos a pintar este otro color, para que vayamos recordando simplemente cómo eran. Este era el cartílago tiroides y este es el cartílago cricoides. Bien, bien. Si yo, obviamente que esto tiene como una, es más amplio este escudo, pero yo se los dibujo así como esquelético para que se den cuenta cómo están dispuestos. Esto es anterior y esto es posterior. Vamos con la epíglotis. La epíglotis es también un cartílago que tiene forma como si fuese una raqueta, es impar, medial, está por detrás del ángulo entrante del cartílago tiroides y tiene una forma ovalada y grosera hacia arriba. Me quedo chico ahí. Ovalada y grosera hacia arriba. ¡Epa! Vamos a empezar con la parte de arriba. Ovalada y grosera hacia arriba y como que se afila como si fuese una raqueta hacia abajo. Y en la parte superior tiene como si fuese una ondita, como que protruye, como que se dobla, tiene una cantidad de orificios que son glandulares. Es muy irregular al corte. Y esta sería nuestra epíglotis. Tiene un manguito de la raqueta. Ese manguito de la raqueta se fija en el ángulo entrante del cartílago tiroides y la parte más grosera de la raqueta se coloca por detrás. Así, de esta manera. Se coloca de esta manera. Esto que vemos así dibujada, de esta manera, está nuestra epíglotis. ¿Bien? Esa sería la epíglotis. Si yo la miro de perfil a la epíglotis veo que es sinuosa. La veo así, es como sinuosa. Es un cartílago que se constituye la tapita de la laringe sinuosa sobre sí misma que se dobla en la parte superior. que se dobla en la parte superior y que se articula en la parte inferior, esta que está aquí, a través, no es que se articula, sino que está unida en este sector con el cartílago tiroides a través de un ligamento, eso se une con el tiroides a través de un ligamento que es el ligamento tiroioido. Ese es la epíglotis. Entonces tiene forma de una raqueta ovalada en su parte superior, contorneada sobre sí misma con una punta que se dobla, llena de orificios perforantes y un tallo o un mango que se inserta o que se fija en la cara posterior del ángulo entrante del cartílago tiroides a través de un ligamento que es el ligamento tiroepiglótico. ¿Ven? Ahí a través de ese ligamento. Perfecto. Eso es como se encontraría de alguna manera nuestra epíglotis. Ahora, nos falta otro cartílago que es muy importante que es el aritenoides. El aritenoides es un cartílago que tiene la forma triangular, de pirámide triangular, que es primero posterior en la laringe y además son laterales. Tiene la forma de pirámide triangular. Yo veo que tiene forma de pirámide triangular de esta manera, con una base, tiene una base que sería esta y esa base que tenemos acá, esa base es cóncava, es una base cóncava. Esa base cóncava se relaciona con otro cartílago que es el cricoides. ¿Y con qué parte del cricoides? Fundamentalmente con la placa cricoidea. Tiene tres caras, en realidad. Esta que estamos mirando aquí de frente, esta de perfil que estamos viendo, perdón, en esta que estamos viendo acá, que sería una de las caras, otra cara sería esta, porque es como una pirámide triangular. ¡Qué tonta! Esta sería la otra cara, tiene dos caras y esta que estoy mirando de esta manera. Si yo lo miro de base, o sea, yo lo miro de perfil, de perfil, perdón, si hago un corte axial del mismo, me voy a encontrar que tiene esta forma. Pero, ahí, el cartílago epilótico tiene esta forma. Entonces, tiene una cara que es externa, una cara que es interna y una cara que es posterior. Y tiene ángulos, un ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Entonces, este cartílago, si yo lo miro de esta manera, que es la base, que está fijada por su base, en el centro, acá arriba, tiene un vértice que es superior, y en ese vértice superior, tengo un cartílago que se relaciona con él, que es el cartílago corniculado. Lo vamos a anotar ahora para no olvidarnos, ese cartílago que tengo ahí, es el cartílago corniculado. Perdón la desprolijidad de no haberse los nombrado antes. Ese cartílago corniculado está articulado con el aritenoides a través de una articulación que es una anfiartrosis. Solo eso tenemos que conocer. Nada más. Ese cartílago corniculado se fija y prolonga el vértice del cartílago aritenoides. Entonces, el aritenoides tiene una pared externa, una pared interna y una pared posterior. En el límite entre la pared externa y la pared posterior, yo me voy a encontrar con una prolongación. Esa prolongación constituye una apófisis, que yo se la marco así como bien grandota, solo para que no se la olviden, pero obviamente que ustedes tienen que darse cuenta de que es una apófisis que sobresale, es una saliencia que tiene, una prolongación, y esa apófisis se llama apófisis muscular. Sale hacia afuera y hacia atrás y tengo hacia adelante una prolongación en el vértice anterior, este es un vértice posterior o posterior externo, este es un vértice posterior interno, esta sería la base, entonces acá tendría la cara externa, la cara interna que mira hacia adentro y la cara posterior. En esta base que tengo aquí, yo me voy a encontrar acá que tengo una apófisis, que es la apófisis vocal. Esa apófisis vocal es anterior, entonces, en ese cartílago aritenoides que tiene tres caras, una base y un vértice, cada una de las caras está prolongada hacia adelante y hacia afuera y hacia atrás por dos apófisis, la apófisis vocal y la apófisis muscular. Entonces, si yo veo el cartílago, voy a ver de esta manera, tengo la apófisis vocal, la pared interna, hacia arriba se continúa con el cartílago corniculado, para el posterior y así. Si yo lo miro, más o menos, este cartílago tiene esta disposición. Esta es la disposición que tiene el cartílago si yo lo miro en cada una de sus caras. Esta sería la cara externa, esta sería la cara posterior y lo que queda por dentro sería la cara interna. Este es el cartílago corniculado, esta sería la apófisis vocal, esta sería la apófisis muscular, esta sería la base y este sería el vértice. Simplemente, así de simple. Bien, después ustedes van a leer en los textos que hay fosas, impresiones de músculos y ligamentos, y está perfecto. Si yo lo miro en este esquema, este cartílago está ubicado por delante, de esta manera. Sería esa la forma que tiene. Entonces, tengo una prolongación anterior, que es la apófisis vocal, una prolongación póstero externa, que es la apófisis muscular y un vértice con el cartílago corniculado. Entonces, ese cartílago que tengo aquí por detrás, fijándose de alguna manera, es el cartílago corniculado, que tengo fijándose con una base cóncava que se relaciona con una convexidad aquí, ese cartílago es el cartílago aritenoides. Entonces, este sería el aritenoides. Y si ustedes se fijan, acá tenemos otra articulación, que es una articulación que une el cartílago cricoides con el aritenoides, que recibe el nombre de articulación crico-aritenoidea, que en este caso es una trocoide. ¿Por qué es una trocoide? Porque permite los movimientos de rotación a tal punto que hace que se acerquen o se separen las apófisis vocales entre sí. Si yo miro en esa misma imagen, si yo hago una imagen básica, esta, de la laringe, de los cartílagos de la laringe, veo el cartílago, como ya vencíamos, cricoides, veo el cartílago tiroides, de esta manera, así como habíamos visto, y acá vería los cartílagos aritenoides, que son dos cartílagos, ¿bien? Dos cartílagos aritenoides, que se fijan por su base en la placa cricoida. Yo lo pinto a cada una de estos y me voy dando cuenta de cuáles son las características. Bueno, vamos a pintar el cricoides ahí de este color y vamos a pintar el tiroides de otro color. Nosotros vamos a ver que entre estos cartílagos también hay ligamentos que son importantes. Uno de los ligamentos que yo tengo, que es de suma importancia, va desde el ángulo entrante del cartílago tiroides, uy, perdón, qué tonta, del cartílago tiroides, este sería el cartílago tiroides, este sería el cartílago cricoides y estos serían los cartílagos aritenoides. Y estas son las apófisis vocales. Entonces, vamos a prolongar hacia adelante. Estas son las apófisis vocales. Bien. Y estas son las apófisis musculares. Bien, que habíamos visto que eran, ¿se acuerdan? Estaban en la base. Qué tonta. Una apófisis, la otra apófisis, otra apófisis, otra apófisis. Bien. Ahora, la idea de entender es que desde el ángulo entrante del cartílago tiroides, aquí hay un ligamento que se llama ligamento tiro-aritenoideo inferior que une el ángulo entrante del cartílago tiroides a la apófisis vocal del aritenoides. Ese ligamento tiro-aritenoideo inferior o vocal. Bien. Ese ligamento tiro-aritenoideo o vocal es el esqueleto de nuestras cuerdas vocales. Por eso se llama tiro-aritenoideo vocal. Insertándose en la cara posterior del cartílago tiroides y por encima de este, vamos a dibujarlo aquí en este esquema de aquí, en este esquema que tengo acá. Yo voy a tener que desde aquí, desde el apófisis vocal hasta el ángulo entrante, yo tengo ese ligamento, que es el ligamento vocal. Bien. Vamos a ponerlo más abajo. Ese es el ligamento vocal. O tiro-aritenoideo inferior. Por encima, yo me voy a encontrar con otro ligamento que también parte del ángulo entrante y que se fija en el borde externo del aritenoides. Bien. Ese ligamento que tenga por encima de este se llama ligamento tiro-aritenoideo superior. Esos dos ligamentos son importantes porque están acompañados de músculos que tienen los mismos nombres y son importantes para comprender la constitución interna de la laringe. Eso, entonces. Si nosotros volvemos sobre esta articulación que es una trocoide que permite el giro del aritenoide sobre sí, nosotros sabemos que las trocoides tienen un eje vertical y sobre ese eje vertical ¿qué va a ser el cartílago que se moviliza? Se va a movilizar hacia adentro o se va a movilizar hacia afuera. Entonces, si cada una de esas movilizaciones, ya sea hacia adentro o hacia afuera, va a acercar o va a alejar las cuerdas vocales entre sí. Por eso, nosotros necesitamos que las cuerdas vocales se acerquen y se alejen para poder fonar. Se llaman justamente cuerdas vocales porque los sonidos que se ejecutan cuando vibran, porque pasa el aire por entre medio de ellas, son vocales. Nosotros sabemos que todas nuestras consonantes, las que forman parte de las palabras que emitimos constantemente se articulan a nivel de la cavidad bucal, a través de la lengua, el paladar y demás. Por eso la lengua también es un órgano fonatorio. Pero las vocales salen o se originan a través de la vibración de las cuerdas vocales. Por eso mismo se llaman cuerdas vocales. Si ustedes fonan, cualquiera de las vocales van a ver que necesitan de las cuerdas vocales y que nunca lo van a poder hacer obviamente con la cavidad bucal. La cavidad bucal nos permite modular para que nosotros podamos digamos expresar solo consonantes. Bien, las vocales entonces solamente pueden ser emitidas por vibración de las cuerdas vocales. Entonces a nosotros nos va a interesar mucho conocer las características de las cuerdas vocales y dónde están ellas. Entonces todos estos cartílagos que tenemos que conocer de la laringe solamente tienen importancia porque nos permiten establecer los movimientos de las cuerdas vocales y dónde están ellas específicamente. Bien, cuando nosotros estamos movilizándonos o cuando se movilizan, nosotros acá tenemos cuando nosotros en cada acto de glutorio acá tenemos al cartílago epiglótico, en cada acto de glutorio la epiglotis desciende y tapa el orificio que queda libre entre las cuerdas vocales. Bien, ese espacio libre que queda entre las cuerdas vocales este espacio libre vamos a pintar de negro el espacio que queda libre entre las cuerdas vocales es lo que se conoce con el nombre de glotis o hendidura intervocal esta es la glotis todo lo que está por encima es la supraglotis y todo lo que está por debajo es la infraglotis. Bien, una vez que entendimos cómo están dispuestos todos los cartílagos los más importantes que serían estos y cómo se hayan articulado tenemos que mencionar cuáles son los distintos ligamentos y músculos que se relacionan o que movilizan a la laringe. Entonces, para eso vamos a volver a hacer un esquema pero sencillo de la laringe. Aguantenme un minuto que tengo muchos mensajes chicos. Bien, bueno, entonces tengo por un lado vamos a volver sobre algo que me interesa que recuerden. Si se acuerdan teníamos al cartílago yoides ahí, cartílago yoides el yoides y tenemos por debajo de epiglotis se va a ver así que va a sobresalir y voy a tener además el hasta mayor del yoides vamos a dibujarlo diferente yoides hasta mayor del yoides hasta menor del yoides por detrás ahí tengo a la epiglotis más o menos ahí acá tendríamos al cricoides y por encima tendríamos al aritenoides bien aritenoides quiricoides tiroides epiglótico y oides y por debajo yo los dibujo separados solamente para que veamos tengo a la tráquea la tráquea bien entonces vamos a pintar todo esto solo para trazar algunas líneas la realidad ahí está vamos a la tráquea a pintarla de otro color para diferenciarla que no es de la laringe ahí está y ahí tenemos arriba al yoides bien hay distintas hay distintos ligamentos que unen entre sí los distintos elementos de la laringe los ligamentos que unen los distintos elementos de la laringe entre sí lo vamos a pintar con un color más rosado vamos a buscar un rosado más fuerte ahí entonces tengo un ligamento que une el cartílago tiroides con el cricoides que es la membrana tiroioidea bien esa es la membrana tiroioidea es un ligamento es una membrana tiroioidea bien tengo otro ligamento que une la epíglotis al cartílago tiroides ese ligamento ese ligamento vamos a acá pintar la epíglotis esta sería nuestra epíglotis uniendo la epíglotis al cartílago tiroides tengo un ligamento ese ligamento que es el ligamento tiroepiglótico y después tengo otro ligamento que es importante porque forma parte de la lámina elástica o fibroelástica que une la epíglotis al aritenoides es el ligamento tiroaritenoidea perdón epiglótico aritenoidea o aritenoepiglótico y tengo otro ligamento que une el cartílago tiroides a todo a todo a todo el borde externo y cara externa del aritenoides del tiroides al aritenoides todo esto forma una lámina continua una lámina elástica continua que une los distintos cartílagos entre sí ese ligamento perdón es el ligamento tiroaritenoidea y después tengo otros dos ligamentos que unen el cartílago cricoides este cartílago cricoides con la tráquea y el cartílago epiglótico perdón el cartílago tiroides con helioides este es el helioides ¿no? bien esos ligamentos este ligamento el que une el cartílago tiroides con el cartílago epiglótico perdón o no epiglótico helioides con el cartílago tiroides es el cartílago tiroioideo y se refuerza en sus partes laterales con dos ligamentos tiroioidos laterales ese ligamento se llama entonces ligamento tiroioideo tiroioideo bien y este ligamento y tengo además uniendo el cartílago cricoides con la tráquea otro ligamento que es el ligamento crico tráqueal bien son una serie de ligamentos que unen entre sí al alarige con sus elementos los cartílagos entre sí y con los huesos o órganos vecinos si yo esto lo miro de frente me voy a encontrar con una tiroides así con un huesoioides perdón así este sería el huesoioides muy rudimentario ahí y por debajo el cartílago tiroides el hasta mayor ahí ahí el hasta menor ahí y ahí veo por debajo el cricoides y acá somándose la epiglotis bien bien si yo lo miro así veo estos son los cartílagos vamos a volver a pintarlos nuevamente ese cartílago y ese cartílago que está sobresaliendo este es el huesoioides uniendo al huesoioides y al aritenoides aquí aquí y aquí yo tengo un ligamento que sea ligamento tiroaritenoidio ese ligamento los une y en el medio obviamente me va a quedar o sea uniéndose voy a tener según a todo el borde superior del cartílago huesoioides ese ligamento este ligamento tiene dos orificios que permiten el paso de todos los vasos tiroideos superiores para la laringe por debajo tengo otro ligamento que es el ligamento que une la tiroides con el cartílago cricoides ese ligamento es el ligamento cricotiroido que también tiene dos orificios para el pasaje de vasos que llegan son orificios vasculares que permiten llegar que lleguen al interior de la laringe distintas arterias y nervios entonces este ligamento es el ligamento cricotiroideo que está ahora dado por orificios esos son orificios vasculares y nerviosos bien o sea que los vasos que irrigan a la laringe por dentro y que inervan a la laringe atraviesan la membrana o el ligamento cricotiroideo lo mismo que este este sería el ligamento tiro ioideo con respecto a este ligamento tiroioideo si yo lo dibujo acá muy sencillo yo tengo hacia arriba alcatílago tiroides helioides perdón este es el ioides por debajo tengo a la epiglotis perdón la cartílago tiroides así de esta manera y la epiglotis la epiglotis la tengo aquí de esta manera acá tengo la epiglotis como tanto a veces la hemos dibujado lo que llevamos de la clase la epiglotis no sé si lo pueden entender vamos a ver si lo podemos pintar a ver si nos queda bien ahí tengo la epiglotis desuniendo como decíamos el borde superior del cartílago tiroides y el hasta menor del aritenoide yo imagino que todo esto está unido y que hay un espacio vamos a borrar esto vamos a imaginarnos que está unido y que hay un espacio obviamente libre que queda ¿entre quién? entre ay que tonta entre el cartila el huesoioides y la epiglotis entre el huesoioides y la epiglotis queda un espacio anatómico aquí entre este hueso el ligamento el ligamento tiroioideo que sería este y la pared anterior del epiglotis esto que tengo aquí sería este y la pared anterior del epiglotis queda un espacio que está lleno de tejido celular adiposo que es el espacio o la bola adiposa del espacio preepiglótico eso que tengo acá lo anoto acá abajo es el espacio preepiglótico y está lleno o y tiene o tiene dentro de sí una bola adiposa ¿bien? entonces ese espacio miren que yo sé los que está por detrás del huesoioides detrás todo ese espacio está lleno de grasa ese espacio todo ese espacio está lleno de grasita ¿bien? y esa grasa ¿ven? se llama bola adiposa del espacio preepiglótico para que lo tengan en cuenta por si lo leen y les resulta interesante conocerlo ¿bien? ese es el espacio preepiglótico la laringe es linda es hermosa tiene muchas cosas lo único pero bueno vamos con los músculos de la laringe los músculos de la laringe para seguir terminando son los músculos los dibujos son los músculos intrínsecos de la laringe tiene músculos extrínsecos y músculos intrínsecos a los que nosotros nos va a interesar ahora son los intrínsecos escribí cualquiera los intrínsecos bien ¿cuáles son estos músculos intrínsecos? son los siguientes no son para nada difíciles simplemente es cuestión de ubicarlos en el espacio y los nombres tienen los nombres tienen los lugares que unen así que esa es la es la importante uno de ellos es el cricotiroidio ya ahí les está diciendo que va desde el tiroides hasta el cartílago cricoides es el único tensor ¿de quién? de las cuerdas vocales estos músculos intrínsecos lo que hacen es accionar para sobre las cuerdas vocales accionan las cuerdas vocales vamos a ponerlo así para que no se lo olviden o sea la idea que entiendan estos músculos es porque van a tener alguna acción sobre cuerdas vocales bien el cricotiroidio es el único tensor y es el único que está innervado por el nervio laríngeo inferior perdón superior bien después tenemos otro músculo que se llama crico aritenoidio posterior otro que se llama crico aritenoidio lateral otro que se llama tiro aritenoidio superior otro tiro aritenoidio inferior o vocal o vocal bien miren la importancia que tiene este y por último otro músculo que se llama aritenoidio o también va llamado el área aritenoidio vocal perdón intraaritenoidio aritenoidio esperen que me aritenoidio aritenoidio inferior ambos tanto laríngeo superior están innervados por el décimo par craneal cada uno de ellos tiene funciones diferentes y todos son importantes es muy importante que lo sepamos reconocer a todos el crico aritenoidio posterior es un dilatador de las cuerdas vocales y todo el resto es un constrictor o son constrictores de las cuerdas vocales si ustedes conocen esto les va a ser muy fácil ver cada uno de los músculos el crico tiroides nosotros vamos a hacer este esquema vamos a tratar de hacerlo simple es medio complejo hacerlo simple pero vamos a tratar este sería el tiroides con el hasta mayor el hasta menor y acá tendríamos el cricoides tengo tiroides y cricoides y acá tendríamos el aritenoides y las cuerdas vocales para que más o menos lo entiendan tiroides cricoides desde el hasta menor desde el cricoides al desde el hasta menor del tiroides al cricoides ahí tengo un músculo que es el músculo uy perdón vamos de nuevo ay dios bueno vamos a hacerlo de nuevo ahí tengo un músculo que es el crico-tiroide crico-tiroide que dijimos que era el único tensor que es lo que hace este músculo al accionarse lo que hace es provocar el descenso hacia adelante y hacia afuera del cartílago tiroides entonces con ello tira las cuerdas vocales o sea que tensa las cuerdas vocales ese es el movimiento que hace permite el deslizamiento hacia adelante del cartílago tiroides por eso es un tensor y está inervado por el nervio larigio superior bien después tenemos los músculos crico-aritenoides anteriores y posteriores para eso tenemos que entender tenemos que hacer el siguiente esquema tenemos que hacer el anillo del cartílago cricoides ahí tenemos que hacer el ángulo entrante del tiroides ahí con el tiroides y tenemos que hacer los dos cartílagos aritenoidos a los dos cartílagos aritenoidos lo vamos a pintar de color negro para ayudarnos a encontrar las diferencias nada más que por eso ahí tenemos nuestra apófisis vocal y del apófisis vocal al ángulo entrante del cartílago tiroides yo tengo las cuerdas vocales yo tengo dos músculos crico-aritenoidos yo tengo que la apófisis muscular la tengo aquí y aquí ahí es donde yo tengo que llegar ese es el lugar a donde yo tengo que llegar yo tengo que a través de los músculos crico-aritenoidos llegar tengo dos crico-aritenoidos un crico-aritenoido lateral ese crico-aritenoido lateral van a ser perdón posterior van a ser de la cara posterior del cartílago tiroides y se va a dirigir hacia afuera para terminar ahí en la parte posterior o en la cara posterior externa del apófisis muscular de un lado y del otro hace lo mismo ¿se entiende? entonces esa disposición de este músculo porque sabemos que son dos músculos obviamente tenemos dos uno y otro este músculo es el músculo crico porque se inserta en el cartílago cricoides aritenoides posterior porque está posterior a la laringe ¿qué es lo que hace este músculo? tira o hace que esa apófisis se dirija hacia afuera y hace perdón hacia atrás y hacia adentro por lo tanto la apófisis vocal se va a dirigir hacia afuera y al dirigirse hacia afuera va a separar de alguna manera la cuerda vocal de la otra por eso este músculo es un músculo dilatador porque obviamente separa entre sí las cuerdas vocales amplía el espacio libre entre las cuerdas vocales o glotis vamos a borrar esto que tenemos acá ese es el cricoaritenoidio posterior vamos a hacer lo mismo ahí acá tengo entonces la apófisis muscular y ahora vamos a ver al músculo cricoaritenoidio pero lateral que se inserta en las caras laterales del cartílago cricoides y va hasta aquí ese músculo que tengo ahí este músculo es el músculo cricoaritenoides posterior perdón que tonta lateral ese cricoaritenoidio que es lo que hace dirige cuando se inserta aquí dirige esta lo vamos a dibujar esta apófisis muscular hacia afuera y hacia adelante y la apófisis vocal hacia atrás y hacia adentro entonces acerca las cuerdas vocales por eso es un constrictor y está innervado por el nervio laringio inferior igual que este nervio laringio inferior entonces fíjense que el cricoaritenoidio posterior hace que se acerquen entre sí las cuerdas vocales hace que se alejan entre sí las cuerdas vocales por lo tanto es un dilatador y el cricoaritenoidio lateral las acerca por lo tanto es un constrictor o sea que toda la acción de estos músculos está en relación así es constrictor dilatador tensor de las cuerdas vocales si nosotros volvemos sobre esta imagen de aquí y tenemos al ligamento a los músculos cricoaritenoideos tiroaritenoidos superiores a inferiores o vocales estamos hablando de lo siguiente yo tengo por un lado el cartílago cricoides por el otro lado tengo los cartílagos aritenoides de un lado y del otro y hacia adelante tengo el tiroides bien el ligamento tiroaritenoido inferior el músculo tiroaritenoido inferior perdón el tiroaritenoido inferior va desde el ángulo entrante del cartílago tiroides hasta las cuerdas vocales ese ligamento ese músculo ese músculo es el ligamento vocal fíjense va desde el ángulo entrante es simple va desde el ángulo entrante del cartílago tiroides a la apófisis vocal del uya a la apófisis vocal del aritenoides este músculo este músculo lo que hace al engrosarse al aumentar de tamaño que es lo que genera genera un aumento del tamaño de las cuerdas vocales por lo tanto acerca o estrecha la glotis y está inervado también por el nervio laringio inferior y es un músculo obviamente constrictor ahí está inervado por el laringio pero acá lo tengo que tonta por encima vamos a otra a otra hoja porque no nos va a quedar otra bien entonces yo tengo vamos a volver a dibujar el cartílago tiroides el hasta menor el hasta mayor ahí tengo el cricoides y por encima tengo al aritenoides entonces este músculo que dibujamos recién se extiende desde el ángulo entrante el cartílago tiroides ahí desde el ángulo entrante del cartílago tiroides a la apófisis vocal bien ese es el tiro aritenoide inferior ese es el músculo vocal o músculo tiro aritenoide inferior que decíamos que es constrictor por encima nosotros obviamente tenemos al epíglotis no nos tenemos que olvidar nunca de eso que es importante que cae y tapa el espacio libre que queda entre ellos nosotros habíamos dicho que había un ligamento tiroaritenoidio y tiro superior e inferior por encima del músculo vocal o tiroaritenoidio superior insertándose por encima en el ángulo entrante del cartílago tiroides yo voy a tener un músculo que es el tiroaritenoidio superior ese ligamento ese músculo perdón acompaña al ligamento y se encuentra ubicado por encima del músculo vocal entonces ese músculo que tengo acá es el músculo o cuerda vamos a notarlo bien este músculo que tengo pero ese músculo que tengo acá es el músculo tiroaritenoidio superior y es la cuerda vocal falsa y esta es la cuerda vocal verdadera entonces ambos los dos son constrictores y los dos están enervados por el nervio larigio inferior ahora nos queda un último músculo para entender este último músculo tenemos que hacer este esquema yo tengo la placa cricoidea de esta manera bien por detrás hacia adelante tengo el ángulo entrante del cartílago tiroides el hasta el ángulo entrante del cartílago más a la línea media el hasta mayor el hasta menor que se está articulando ahí ahí este sería el cartílago tiroides la epíglotis y este sería el cartílago cricoides por encima del cricoide yo tengo a los aritenoides un aritenoides el otro aritenoides como dijimos antes vamos a pintar vamos a pintar los aritenoides de color negro de uno y del otro para diferenciarlo del resto bien bien y esta sería la placa cricoidea entonces nosotros sabemos que cada uno de los aritenoides se prolonga hacia adelante por un apófisis que es la apófisis vocal bien y que esa apófisis vocal además vamos así y ahí esa apófisis vocal se continúa con las cuerdas vocales que terminan en el ángulo entrante del cartílago tiroides entonces yo necesito un músculo o hay un músculo en realidad que une entre sí a los aritenoides que recibe el nombre de aritenoides que tiene una porción transversal y además dentro del mismo músculo hay fibras que son oblicuas se los menciono así para que no se olviden nada más ese músculo que tengo aquí es el músculo inter aritenoide o ari aritenoides o ari ari te no dios bien entonces básicamente esos son los músculos intrínsecos de la laringe que es es un músculo constrictor y está enervado por el nervio laringeo inferior si yo hago a ver si me quedó alguna hoja bueno no vamos a poner otra una vez que entendieron esto nos queda revisar solamente una única cosa ya estamos vamos terminando es larga esta clase les pido disculpas porque se hace larga nosotros tenemos si hacemos un corte tenemos el cartílago tiroides así de esta manera hacemos un corte coronal el cartílago tiroides la placa del cartílago del cartílago cricoides por debajo acá estaríamos con el orificio inferior de la laringe les dibujo esto así como muy simple pero para acá tendríamos el ángulo entrante del cartílago tiroides tenemos una membrana que si se acuerdan unían estos elementos acá bien lo que yo les quiero dibujar simplemente es que desde el cartílago yo hago un corte ¿no? desde el cartílago tiroides todo esto o sea a ver vamos a vamos a completarlo completo acá tendríamos la epíglotis ¿sí? y además tenemos aquí dibujo un cartílago tiroides yo se dibujo en gris clarito el cartílago aritenoides y el otro cartílago aritenoides y desde las desde la desde las apófisis vocales del mismo hasta el ángulo entrante del cartílago tiroides yo tengo esas cuerdas vocales una vez que les dije esto le voy a abordar estas cuerdas vocales ese espacio ese espacio este espacio que queda aquí libre es la glotis bien si yo hago un corte coronal ese espacio que tengo sería la glotis vamos a imaginarnos que borramos todo hice un corte coronal y yo estoy tapizando de mucosa todo es decir yo estoy cubriendo de mucosa todos estos cartílagos yo lo estoy cubriendo de mucosa de tal manera que la laringe yo la veo como una está cubierta completamente de mucosa completamente de mucosa y cuando la mucosa llega aquí se va a encontrar con que hay un ligamento que es el ligamento tiroaritenoide superior y por debajo otro ligamento que es ese de la cuerda vocal que es el ligamento tiroaritenoide inferior y luego se continúa de mucosa que se continúa hacia abajo con la mucosa de la tráquea lo mismo pasa de este lado tengo el ligamento tiroaritenoide superior con su músculo el ligamento tiroaritenoide inferior con su músculo y se continúa con la mucosa queda la laringe entonces esto que tengo aquí sería cartílago esto es cartílago esto es cartílago esto es cartílago todo esto está cubierto de mucosa o sea yo si puedo tranquilamente darle continuidad a esto le doy continuidad a esto así y es todo mucosa es decir yo puedo pintar todo esto tranquilamente de color de la mucosa por explicarlo de alguna manera y es todo mucosa pero quedaron esos lugares que yo recién les señalaba entonces queda un lugar acá aquí hay un músculo perdón lo que les quiero señalar es que hay un músculo aquí que es el músculo tiroaritenoide superior y hay otro músculo que es el tiroaritenoide inferior primero les dibujé todo lo anterior para que se dieran cuenta que tienen a su vez un ligamento que es el ligamento tiroaritenoide superior e inferior que está todo cubierto de mucosa entonces volvemos a dibujar la mucosa vamos a pintarla de un colorcito más toda la mucosa que va rodeando esto toda esta mucosa que rodea forma como dos saliencias en la luz de la laringe vamos a doblarla ahí bien está todo pintado de mucosa pero esa mucosa tiene una luz que tonta a ver nuevamente cuando más apurada estoy es como cuando más lío se me hace ahí bien ahí estamos esa mucosa cubre todas las prolongaciones hacia el interior que tiene nuestra laringe ¿se entiende lo que les quiero? no sé si ustedes están tratando de entender lo que yo este es el cartílago tiroides este es el cartílago tiroides este es el cartílago cricoides y en el interior queda un espacio este espacio específicamente que está este espacio que tengo aquí este que es la glotis es el espacio libre entre las cuerdas vocales esa glotis divide a la laringe en distintas en distintos pisos digamos ahora los anotamos pero para que lo que yo les quería mencionar era esto lo que les quería mostrar era esto que la luz de la laringe está de alguna manera ahí o recibe o recibe las proyecciones ahí está en el interior de las cuerdas vocales este es el dibujo finalmente que yo les quería hacer entonces esto 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 que tengo acá esto el borde libre que queda entre las cuerdas vocales esto es la glotis esto es la supraglotis y esto es la infraglotis entonces vamos a anotar qué es la glotis pregunta de examen es el espacio libre que queda entre las cuerdas vocales también se lo llama esa hendidura intervocal o hendidura glótica esto es la supraglotis el piso supraglótico y esta es la infraglotis bien además de esto tengo este elemento que tengo acá esto esto es la cuerda vocal verdadera y esto que tengo acá es la cuerda vocal falsa o también llamada banda ventricular entre la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa entre la falsa y la verdadera queda un espacio que es ese ese bien esta sería la cuerda vocal falsa la cuerda vocal verdadera y ese espacio que les estoy señalando ahí ese espacio recibe el nombre de ventrículo de morgagri disculpen ventrículo de morgagri entonces la mucosa de toda la larija se continúa hacia arriba obviamente con la mucosa de la de la de la rinofaringe y de la cavidad bucal y hacia abajo se continúa con la mucosa de la tráquea bien en el interior la laringe tiene como unas prolongaciones que corresponden obviamente a las cuerdas vocales y a la glótis y por encima están protegidas obviamente por las cuerdas vocales falsas que en sí lo que hacen las cuerdas vocales falsas es proteger bien bien entonces eso por un lado y por el otro lado tenemos otra cosa a señalar a ver vamos a notar vamos a abrir otra hojita que me estaba olvidando ustedes van a decir ya terminabas y nunca terminás hoy particularmente estoy sola en mi casa pero otras veces que he estado en compañía mi esposo me dice Euge siempre le decís a los chicos que estás terminando y nunca terminás tiene razón perdón bien volvamos sobre algo que me olvidé que es importante tengo helioides es lindo esto porque van a entender algunas cosas helioides la membrana tiroioidea el cartílago tiroides el cartílago cricoides hacia atrás la epiglotis muy importante el cartílago y acá tengo a alguien que ustedes conocen que les dio un trabajo a nutrición que es quien la lengua yo tengo la lengua aquí bien entre vamos a anotar de esto entre el epiglotis y la base de la lengua hay unos repliegues que se llaman repliegues glosoepiglóticos esos repliegues glosoepiglóticos son dos a la verdad tres dos laterales y uno medial bien es ahí el lugar en donde está bien esto es bueno acá obvio no podemos dejar de mencionar esa famosa cuerda vocal glotis supraglótis infraglótis bien miren que fácil rápido después de dibujar a la origen cuando ya nos habituamos a dibujarla si nosotros vemos la lengua en este plano vemos la lengua así yo la miro desde atrás a la lengua veo ahí toda esa rugosidad de la lengua esa cuerda de la parte posterior que era bien rugosa por detrás de la B lingual se acuerdan de eso bien toda esa lengua enorme que tenemos hacia atrás que se prolonga hacia atrás que siempre se acuerdan que la lengua que la lengua nos daba tanto trabajo en primer año por toda esa cantidad de músculos que tenía bueno tenía la B lingual y hacia atrás todos unos repliegues no repliegues perdón les quise decir como rugosidades que corresponden a esos folículos linguales y demás esta sería un poco la lengua como para representarla de una manera más más gráfica divertirnos un poco con el esquema bien esta sería la lengua bien esta la lengua por detrás yo tengo la epiglotis así la epiglotis que se prolonga hacia los lados con la laringe sería todo esto la epiglotis más los angulitos procesos que corresponden a las astas mayores del cartílago tiroides perdón ahí esta sería nuestra epiglotis esta sería la epiglotis ahí tendríamos el cartílago tiroides lo que me está diciendo esto se me está terminando la batería de la compu disculpen un minuto ahí está entre esa lengua y la epiglotis hay unos repliegues que se llaman glos epiglóticos que nosotros dijimos recién ahí arriba que los dividíamos en laterales y mediales y entre los laterales y los mediales nos quedan unas fositas ahí esas fosas que nos quedan ahí son lugares en donde pueden impactar cuerpos extraños y reciben el nombre de baléculas bien las baléculas bien si nosotros si yo borro un poquito esto acá parte vamos a borrarlo esto y vamos a hacer un esquema más complicado esa es la epiglotis la borramos ahí la continuamos acá la epiglotis la cortamos la laringe es esa y acá tenemos esto sería la cavidad todo lo que está acá adelante hacia adelante sería la cavidad bucal y por detrás tenemos a quien a la faringe vamos a de nuevo dibujarlo ahí la faringe la tendría acá atrás esto que tengo acá sería la faringe entonces acá tendríamos la laringe la laringe y lo que está atrás sería la faringe ¿ven? esto sería nuestra faringe esto, esto, eso sería un poco la faringe esto sería la luz de nuestra laringe ¿sí? esto sería parte ya de la cavidad bucal acá decíamos la importancia de las baléculas es porque acá pueden impactar ¿quiénes? cuerpos extraños cuerpos extraños pueden quedar impactados ahí genera la deglución genera de alguna manera la deglución perdón el reflejo de la espectoración y acá tendríamos a las cuerdas vocales ¿sí? la tapita de la laringe cae sobre las cuerdas vocales y hace que las cuerdas vocales de alguna manera queden protegidas completamente y ahí tenemos la glotis esa sería nuestra laringe este espacio que tengo acá recibe el nombre esto que tengo acá recibe el nombre de faringolaringe es el canal donde se comunica la faringe con la laringe y se prolonga hacia adelante por unos recesos ¿se acuerdan los recesos faringios que vimos hoy más temprano? esos recesos faringios radiológicamente se los conoce como recesos piriformes o sea estos recesos que prolongan a la faringe lateralmente se prolongan lateralmente con respecto a la laringe reciben el nombre de recesos piriformes todo esto para dibujarle los recesos piriformes porque me interesa que se lo acuerden ¿saben por qué? porque después van a escuchar hablar de los recesos vamos a anotarlo los recesos piriformes o faringios van a escuchar hablar de las valéculas y son los espacios que quedan entre los reflejos glosoprilóticos y van a escuchar hablar de los recesos piriformes y son los canales que quedan entre los extremos de la faringe con la laringe en ese canal abierto que queda entre ellas esos son los recesos lo otro obviamente eso ya es la luz de la faringe esta es la luz de la faringe lo que separa esa luz que en realidad prácticamente es inexistente por aquí pasaría el alimento la epiglotis baja sobre las cuerdas vocales para proteger a la glotis pero pueden quedar cuerpos extraños entre las valéculas fundamentalmente en los adultos mayores bueno eso es lo que les quería dibujar y me estaba faltando esto y no quería dejar de decirlo porque para mí es muy importante porque lo van a escuchar muchas veces bien vamos a ver algunas imágenes pero que son simples para un poco ilustrar esto que hemos estudiado esta imagen que vemos acá porque yo la puse porque se ve la laringe ahí este músculo es el platisma ese es el platisma es el músculo cutáneo que se extiende en todo el reborde inferior de nuestra cabeza del macizo facial inicialmente y después y después del cráneo la base del cráneo y hacia abajo en la cintura escapular por eso me interesaba bueno miren esta este corte sagital donde se ve la cuerda vocal falsa la cuerda vocal verdadera esto es la hendidura que corresponde a lo que sería lo que llamamos el vestíbulo de morgani todo esto es la supraglotis esta es la inflaglotis miren esta es la placa del cartílago cricoides este es el cartílago aritenoides esta es en parte la porción del cartílago tiroides y este es el arco del cricoides todo esto es mucosa continua y esta es la epiglotis acá tienen helioides y acá tienen los reflejos los repliegues glosoepiglóticos si vemos esta imagen de acá atrás que está en una imagen posterior de la laringe que bastante pixelada vemos ahí miren la placa del cartílago cricoides con las depresiones que tiene donde se insertan los músculos crico-aritenoideos posteriores ahí vemos los cartílagos corniculados unidos con las con los aritenoides acá veo la apófisis muscular del aritenoide y este serían los bordes laterales que se continúan con el hasta menor y hacia arriba con el hasta mayor del cartílago tiroides acá veo la cuerda vocal verdadera desde la apófisis vocal a la cara posterior del ángulo entrante del cartílago tiroides este es el cricoides ahí tengo los aritenoides un aritenoides el otro aritenoides todo el cartílago tiroides con el hasta mayor y el hasta menor y esto es un corte que nos permite ver las cuerdas vocales entre sí fíjense que son cuerdas vocales nacaradas lisas es importante que recuerden estas características estos son los dos ángulos o los vértices no ángulos perdón los vértices de los cartílagos aritenoides esto es posterior esto es anterior obviamente acá estaría el ángulo entrante del cartílago tiroides y la epíglotis todo cubierto por una mucosa rosada digamos húmeda brillante y las cuerdas vocales son rosadas nacaradas tienen que ser regulares lisas y tienen que en la afonación contactar entre sí esto es lo mismo la glótis es el espacio glótico el espacio glótico lo podemos dividir en dos partes una parte que es la porción vocal propiamente dicha que es esta membranosa y un espacio más cartilaginoso que está más en relación con los aritenoides que es el espacio respiratorio tenemos una glótis vocal y una glótis respiratoria algunos textos la describen de esa manera y es para hacer para demostrar que la parte donde ambas cuerdas vocales se unen entre sí con el paso del aire es lo que nos permite fonar pero que hay otra parte que es posterior en relación con los cartílagos aritenoides a la que llamamos glótis respiratoria bueno acá vemos exactamente el mismo el mismo esquema pero en cortes agitarias en un cadáver bueno esto acá la tienen a la a la laringe con el cartílago miren el tiroides fíjense como se ve el bocado de la o no es de Adán ahí vemos lo que yo les decía que sagitalmente todos estos en las vías aéreas igualmente que parte del tubo digestivo está en relación con la carotida primitiva que a nivel del borde superior del cartílago tiroides que se corresponde con la cuarta vértebra cervical la carotida primitiva se está dividiendo en sus dos ramas la externa y la interna que aquí la tenemos esa es parte de la tiroides y músculos infrarioideos bueno y esto ya es parte de los músculos escalenos en esta vista que es una vista posterior esto que vemos acá eso blanquecino es la cara interna y posterior de la mandíbula o maxilar inferior estos son los músculos terigoideos internos y esto que vemos acá es la faringe que está fijada hacia arriba a distintos músculos así se ve por detrás del conducto el canal de la faringe en esta imagen que es de este libro en realidad es un libro de resúmenes pero es una revista la revista clínica es una revista de la asociación argentina de anatomía yo se las recomiendo que la busquen porque tienen imágenes maravillosas de cabeza y cuello cabeza y cuello es bellísima la anatomía de cuello fundamentalmente y aparte una vez que la entendieron ya como que resulta sencillo y fácil nada complicado cuando entienden los elementos después queda relacionarlos entiendo que parece como sencillo para alguien que hace muchos años que lo está describiendo pero es sencillo realmente fíjense esta es la línea media en el cuello y acá tenemos a la laringe fíjense acá está el cartílago tiroides por debajo del cartílago cricoides y luego se continúa con la tráquea fíjense la carótida y la yugular interna ¿ven? se ve perfecto y por detrás descansando como descansando apoyado ahí transversalmente tengo al décimo par craneal fíjense cómo se ve bien entre los músculos estos son los músculos infrayoideos ¿ven? músculos infrayoideos que se continúan luego son colgajos ¿ven? bueno eso me interesaba que que dieran cómo se ve que realmente y miren la nuez de Adán abocado de Adán qué bien que se ve en esta misma revista lo que les quería mostrar es fíjense acá tengo la glotis ¿bien? acá tengo a la faringe ese es el espacio retrofaringe y esta es ya la columna vertebral eso que vemos ahí es una aponeurosis que recibe el nombre de aponeurosis prevertebral porque está en relación con todos los músculos prevertebrales que aquí están esta es una vértebra es este espacio ven acá tenemos la vértebra y lo que yo les quería señalar es este es esto lateral fíjense acá tengo el cartílago tiroides lateral a la glándula a la glándula perdón a la laringe vamos a tener a la carotia la yugular y al nervio neumogástrico todo envuelto en una misma vaina vascular por fuera está el externo cleidomastoideo por fuera del externo cleidomastoideo la vena yugular externa este es el músculo externo cleidomastoideo esos son los vasos jugulares externos y este es el pacote básculo nervioso del cuello tan pero tan importante por delante la columna vertebral hacia adelante y lateral en el cuello tenemos a los famosos músculos escalenos y acá tenemos a la glotis dependiendo el corte si nos vamos un poco más arriba nos encontramos con la parte posterior de sería la la parte posterior de nuestras coanas el inicio de la faringe y vemos nuevamente el paquete básculo nervioso del cuello y esto que se ve acá son los senos que son los senos axilares bien y fíjense en el interior tengo ya los elementos del endocráneo bien acá vemos las valéculas glosoepiglóticas ven entre la lengua y la epíglotis entre la lengua y la epíglotis tengo los repliegues glosoepiglóticos y entre los repliegues glosoepiglóticos quedan las famosas valéculas bien importantes miren acá qué bien que se ve lujuares importantes para tener en cuenta esto grande que tenemos acá esto es la glándula submaxilar miren qué grande se ve por dentro de la mandíbula estamos a un nivel superior acá está siempre señalado el paquete básculo nervioso del cuello mirenlo con detenimiento a esto fíjense acá tengo la faringe y ahí tenemos los recesos faringios que hacia abajo se continúan con el nombre de recesos como ustedes ya saben piriformes esto es lo mismo pero un poquito más hacia abajo donde ya tengo los cartílagos aritenoides y las cuerdas bocales esto sería parte de la glotis este es el cartílago tiroides acá vemos a la faringe los recesos faringios o piriformes acá tenemos bueno ya le dije la glotis acá tenemos la poneurosis cervical prevertebral por delante por delante la poneurosis superficial que contiene dentro de sí esos músculos que son los esternocleidomastoidos de un lado y del otro bueno ya les dije el paquete básculo nervioso y por delante por delante de la tiroides del cartílagotiroides fíjense que se ven acá los músculos infrayoideos que son cuatro que ya lo vamos a ver bueno esto es un poco para a veces trato de ilustrarle lo que parece como muy por ahí aburrido en dibujos y muy extensos bueno tiene un correlato siempre tiene un correlato topográfico importante clínico radiológico lo van a ver muy bien en otorrino y laringología en muchas clases para cuando vean el otorrino primero hoy tienen que aprender lo normal para entender e interpretar todos los eventos que están mirando y estudiando y los fenómenos fisiológicos normales que están estudiando en trabajo y tiempo libre pero además de eso estas clases les sirven para repasar luego otorrino van a ver que cuando cursen cirugía hay una parte que está destinada solamente a que vean otorrino y laringología y van a ver que todas estas estructuras son todas muy pero muy importantes en la vía aérea superior se puede ver fácilmente por fibroscopía le van a una enorme cantidad de videos en la web que se pueden bajar y pueden mirar en youtube que son hermosos les recomiendo la revista de anatomía de la asociación argentina de anatomía que es todo cabeza y cuello para quien sea amante de la anatomía y de cabeza y cuello específicamente es una región muy rica anatómicamente muy linda para estudiarla yo espero que hayan entendido en esta clase algunas cosas primero como vemos a las fosas nasales en cuanto a los cornetes simeatos y la distribución de los mismos después los elementos constituyentes de la laringe y las cuerdas vocales fundamentalmente como están dispuestas y luego como está ubicada topográficamente la laringe en que región cervical y por quien está rodeada yo creo que si pudieron seguir la clase esas cosas muy básicas las van a saber interpretar que es la función que nosotros tenemos si además quieren leer un poco más y les recomiendo esa revista que está muy linda todos los textos obviamente de anatomía pero al que le gusta un poco más la cirugía las formas los órganos las relaciones pueden verla y además fibroscopías de vías aéreas superiores hay muchísimo en muchos lugares está muy bueno y van a ver que todos estos reparos anatómicos que describimos hoy se ven a la perfección bueno yo me despido y los espero que estén descansando algo que se traten de relajar durante estos días para tener energía para el segundo cuatrimestre que nos espera una vuelta a los exámenes y una vuelta a una cantidad de actividades que esperemos que sean fructíferas para ustedes me despido les agradezco realmente a centros estudiantes por esta posibilidad de conectarnos en esta aula virtual a pesar obviamente de las vacaciones saludos a todos y un muy pero muy lindo fin de semana a la mañana Gracias.